Ahora solo hay que esperar Perfecta, perfecta, envuelta en una bolsita para no manchar Ahí están las dos cuellas Bueno, todos los días me pasa algo, como es lógico Y el otro día me ha pasado una cosa, que somos los culpables Bueno, los culpables es el que está grabando Porque les dije que podasen la cuarta pajarrera Que tenía muchísima vegetación, no se veían los pájaros Y entonces fueron, podaron, y al cortar una rama Se dieron cuenta que en esa rama, un poco más arriba Había un nido de zorzal de nuestros zorzales Pero una vez que se mueve el nido Los padres no quieren saber de sus hijos Sobre todo que eran muy pequeños ¿Qué pasó? Pues que me tuve que hacer cargo de ellos Ya tienen unos días aquí, ya están creciendo las alitas Y tal, y hacen esas cacas magníficas Voy a sacar al hermano pequeño Voy a sacar al hermano pequeño que está esperando Vamos con el hermano pequeño Este ya ha hecho su caca A ver, chiquitín A los pequeños siempre se los quiere mucho Comen una comida que les doy yo preparada Especial multiuso Venga, trágate eso Así me gusta Bueno Estas aves son zorzales En muchos sitios se cazan A mí me da mucha pena que cacen los zorzales Porque son unas aves que cantan muy bien Su nombre científico es Turbus filomelos Filos de aficionado Y melos de musicalos melómanos Bueno, pues cantan muy bien En Torre la Vega Hay un cantante muy famoso De canciones populares Que le llaman el malbís de Thanos Porque Thanos es un pueblecito Y el malbís es como llaman A estos pájaros En esta zona de Cantabria Yo ya los tengo fuera de peligro Ya están emplumando Dentro de dos días se saldrán del nido Cada vez que toco eso Abren el pico Pidiendo comida Son unos tragones insaciables A ver, venga Venga, chiquitín Y yo les preparo Mi papilla Se la pongo Y ellos van Y se la comen Caca de este Caca de este Atención Uy, que birra de caca, hijo Para esto Para esto Si no es na Bueno Pues estoy con estos Ahí tengo los bornibales Que tengo tres aquí Dos están por otro lado Uno murió Pero los dos grandes Están en la calle Y después aquí tengo Otra gente también Gente menuda Ibis escarlata Que les tengo De uno en uno En esas canastillas Ya se los enseñaré Un día con más calma Pero les voy a enseñar Que bien come este chiquillo A ver, chiquillo Abre el pico Esto es comer Y lo demás es cuento Cuando tengo Cuando tengo unos hijos Que van bien Y comen así Yo encantado Porque crecen muy deprisa Todos los días El espeso No les llevo al policultor Porque no tenemos Bueno Pues ahora Voy a ir a otros sitios Cada vez que pasa por aquí Mi mujer Me dice siempre lo mismo Pero Ignacio Todavía estás ahí Dice Y me lo dice Porque no salgo Aquí puedo estar A las tres de la mañana A las cinco A las ocho A las once A todas las horas Entre una y otra toma Pues echo una siesta Unas veces por la mañana Otras después de comer Pero la vida de un padre Con familia tan numerosa Como tengo ahora Que tengo veintitantos ibis Todos estos Los autillos Bueno Pues tengo que estar Todavía ando de comer Porque no me gusta Delegar en estas cosas Sobre todo Con los más pequeños Estos son cosas mías Y los disfruto muchísimo Mira que preciosidad Hola chiquitines Hola guapísimos Que sois unos ángeles Adiós Hola chiquitines